Primeramente quiero dar testimonio de mi actitud por haber elegido a Trabujo para la celebración de este importante evento que no sólo habrá de generar un derrame económico para nuestro cuerpo de Trabujo, sino también por la trascendencia de los temas que aquí habrá de abordar. Yo soy un creyente y siempre popular que la mejor manera de generar el desarrollo económico de este país es a través de mi camino, es a través de nuestra estructura carretera. De qué sirve una clínica que tenga una comunidad apartada si no se puede llegar a ella. Los caminos y las carreteras son puntos neuláticos para generar el desarrollo económico. Hoy, la inversión que se tiene en Guerrero es una inversión que no tiene precedente en la historia. Sólo en lo que va de este año llevamos más de 5 mil millones de pesos. Yo quiero llegar a la circunstancia del reconocimiento a nombre de todos los gobiernos de prensa por el gran acuerdo, por la sensibilidad, por la solidaridad de un gran presidente de la República y no es Aníbal Peña Nieto, quien de los primeros días en que se vive la manifestación de la República.